Qué gusto acompañarlos este jueves, ya casi viernes, con toda la actitud, todos los detalles del pronóstico del tiempo. Tiene que salir listo de casa durante los siguientes días. Ya el día de ayer se presentaron algunas precipitaciones en la ciudad y es que en el territorio mexicano. Esto sigue siendo tendencia, lo vemos en puntos del centro. Se extiende incluso para puntos del occidente, noroeste, así como también sur y sureste. Ya para la región, como lo decíamos el día de ayer, algún chubasco muy ocasional que el día de hoy se descarta solamente un ligero 10%, generando ese ambiente bochornoso que presentamos el día de ayer. El viento presente también se hizo parte de la noche de miércoles y durante esta noche sigue siendo con 29 grados, ambiente caluroso pero agradable. Y si le gustan las altas temperaturas, pues esto persiste para el fin de semana. Bueno, arrancamos el día viernes con 26 grados, ambiente bochornoso como lo es de costumbre durante las últimas semanas. La máxima de 39 grados sigue siendo parte de nuestro fin de semana muy caluroso, que ya por la noche se concluye con 30 grados. Nuevamente ese ligero 10% generando una sensación térmica un poco superior, ambiente bochornoso durante los siguientes días. Hablando del sábado y domingo, ya empiezan esos planes, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir con amigos, en familia? Bueno, le cuento que esto persiste con la misma historia. 25 a 39 grados para el día sábado, incluso domingo exactamente lo mismo. Ya llega el inicio de semana y tenemos 39 a 38 grados. Eso sí, atención, a partir del día miércoles algún chubasco muy ocasional de manera vespertina, pero por supuesto que aquí le estaremos dando actualizaciones por ahora. Sígase hidratando muy bien, una gorra, unas gafas de sol no está de más en lo absoluto. Y por supuesto, si sale de casa, ese protector solar no lo puede olvidar. Vámonos ahora con la fase lunar, ya nos despedimos de esa hermosa superluna, la luna llena. Y le dimos la bienvenida a esta luna menguante el día de ayer, 4 de la tarde con 21 minutos, hasta el jueves 14 de septiembre, 7 de la tarde con 39 minutos. Le damos la bienvenida a una luna nueva hasta el día viernes 22 de septiembre. Le tengo el dato meteorológico del día de hoy, siguen siendo imágenes muy impactantes lo que sucede en Hong Kong con estas inundaciones que se registran con precipitaciones por hora de 158.1 milímetros. El nivel más alto desde que comenzaron los registros, desde 1884. Ponga atención. Alarmante lo que sucede a nivel mundial con este contraste entre precipitaciones intensas, torrenciales, también el calor récord durante los últimos tres meses. Y por supuesto que aquí le tendremos más detalles, yo lo veo más adelante, aquí en Teledián. Gracias Yari Dani, así es lo que es tendencia alrededor del mundo, es este video que el turismo de Qatar publicó que muestra un halcón. Increíble, sin lugar a duda y por supuesto cumple con su objetivo. Vámonos ahora con temas completamente diferentes. Así fue como se escapó el asesino brasileño, que estaremos esperando actualizaciones sobre el caso. Y aquí le tenemos dos detalles en tendencias. Que siga teniendo excelente jueves. Excelente jueves, casi viernes, llega el fin de semana. Estamos a punto de recibirlo y que mejor hacerlo que con los detalles del pronóstico del tiempo. Puntualmente con lo que sucede durante las siguientes 48 horas en el territorio mexicano. Continúan interactuando estas precipitaciones con las zonas montañosas en la Sierra Madre Occidental, así como en el centro, sur y sureste. Incluso esto ya se extiende en la mitad norte del país, destacando en el noroeste. Lluvascos ocasionales en el noreste de la República Mexicana. Y es importante estar atento porque durante jornadas anteriores ya presenciamos esas lluvias importantes en la Ciudad de México. Y durante esta noche esto persiste en un 50%, mayormente en la zona norte con 19 grados. Se mantiene fresco, hay que salir siempre listo de casa con ese paraguas. Por supuesto, conducir con cuidado, sobre todo al regresar o al salir de casa durante esta noche. Y también el fin de semana que ya llega el día de mañana y tenemos 14 grados tempranito sin lluvia, pero no se confía. Durante la tarde llega la lluvia en un 30% con 25 grados. Es de manera ocasional aumentando ya durante la noche para que lo tomen en consideración en sus planes. 17 grados, un poco más fresco y también sopla el viento durante los siguientes días, trayendo precipitaciones para los días sábado y domingo, 24 a 25 grados. La lluvia desde 50 hasta 60%. Y esto también en el Estado de México. Tormenta eléctrica sin excepción en Atizapantla, Nepantla, Neucalpan. Así se mantiene también con tormenta eléctrica en gran parte de los puntos durante este fin de semana. Como lo es para Morelia, 13,27 grados. Cuernavaca, 16, máxima de 28, excepción de Querétaro, donde la máxima llega a los 28 grados sin lluvia. Pero hablando de Puebla, 12,25, la lluvia en un 50%. Hay que seguir manteniendo la vía pública limpia para evitar estas inundaciones y encharcamientos que pueden surgir durante el resto del fin de semana. Así también lo vemos en Tierras Tapatías, ya descartándose sábado y domingo esas precipitaciones importantes. Que siga teniendo excelente noche, un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros aquí en Tela Diario. Semejante reputación y fama. Pues la tina, Derek habla maravilloso usted. Derek, ¿discón? Si la mitad de lo que dice es cierto, sé que mis ahorros están en buenas manos. Estoy en una calle de La Paz, Bolivia, donde a dos avestruces corrían por las calles casi vacías del barrio norteño de Atizapantla. Kelly, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, mía? ¿Y tú qué rayos haces aquí? Ah, también me da gusto ver. Solo solo con mi consejero financiero. Creí que yo serviría contigo. Claro, cielo, cambio de planes, te tomo por sorpresa, lo lamento. ¿Por qué no te sientes y cenamos todos juntos? ¿Suele bien? ¿Qué vi? Vale, discúlpame, hablaremos mañana. De la moda y el cine, las cuales fueron decoradas con algunas de las joyas más brillantes de la marca para este evento, incluidas las actrices Pamela Anderson, Barbie Ferreira y Halle Bailey. Y es que esta fiesta fue especial porque Pandora lanzó por primera vez en su historia su colección de gemas sin extraer en América del Norte el año pasado con la esperanza de atraer a compradores más jóvenes compradores un poco más accesibles y no solamente esto, sino también sostenibles que garantizan que no provienen de ninguna zona de conflicto y esto fue lo que se vivió. No puedes ni siquiera darte cuenta de la diferencia de la natural y también el laboratorio y esperamos que realmente no exista. Que les tengamos más detalles. El canteradorada del cine en un solo lugar. Gracias Dani, es un gusto estar con ustedes este jueves. Y es que hay que irnos a París, donde mientras la ópera de París se somete a una remodelación, el artista francés Junior hizo de las suyas, creando así, vistiendo, mejor dicho, los andamios que cubren este monumento con una instalación artística. Una idea muy creativa de hacer estas construcciones verse mucho más agradables. Pero vámonos ahora con otros temas, porque durante una visita oficial a una cadena de sándwiches en la ciudad costera de Bournemouth, el príncipe Guillermo de Gran Bretaña se topó inesperadamente con la leyenda del fútbol. Comentado aquí sobre la esperada subasta con estos artículos pertenecientes al fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, los cuales ya fueron subastados en Londres después de que miles de personas visitaron la exposición de Southpeace con costo de éxito a esta subasta y por supuesto que siga el legado. Con esta información nos despedimos en Tendencias de Milenio, pero quédese con nosotros. Dani Martín tiene mucho más aquí en Milenio Noticias. Ya jueves, casi viernes, casi fin de semana con toda la actitud y con los detalles del pronóstico del tiempo y como siempre es un gusto acompañarlos teniendo la información relevante de lo que sucede en el territorio mexicano. Y es que les cuento que a nivel del país siguen siendo importantes estas precipitaciones, incluso aumentando para puntos del occidente, puntos del centro sur y sureste de la República Mexicana. Incluso ya alcanza algunos puntos del noroeste del país y lo presenciamos también para el noreste de la República Mexicana, favoreciéndose por ondas tropicales, así como también por esta vaguada en superficie, generando estas condiciones meteorológicas importantes. Durante el día de ayer también se activó esta alerta amarilla en gran parte de las alcaldías y continúa durante el día de hoy ese aumento en precipitaciones, 60% de probabilidad de lluvia para esta tarde, 23 grados es la máxima. Un poco más fresco para esta jornada de jueves, muy agradable, pero recuerde, hay que salir de casa listo con esa ropa cómoda, así como también ese impermeable, ese paraguas y lo más importante, conducir con muchísimo cuidado y estar atento, sobre todo por la noche, porque esto aumenta hasta en un 70%, para que nada lo tome por sorpresa. Hay que recordar, las temperaturas van en descenso con 18 grados, también ese potencial a que se genere granizo sigue vigente para esta jornada durante la noche, con vientos un poco más fuertes. Llega el fin de semana, ¿qué nos espera? Ya estamos listos para disfrutarlo. Y es que las temperaturas van desde los 24 a 25 grados como máxima, las precipitaciones nos acompañan desde un 50% hasta un 40% viernes, sábado y domingo. Esta es la historia que estaremos presenciando para que vaya planeando qué va a hacer. Vámonos ahora a puntos del Estado de México. Tenemos en Atizapán, 14,23 grados. Esto también en Naucalpan, Tlalnepantla, en Texcoco, similar el panorama 13,23. Mayormente nublado, lluvia presente como lo es usualmente importante. También mantener limpia la vía pública porque el resto de la semana continuamos con estas precipitaciones y es muy importante evitar estas inundaciones y encharcamientos. Hablando de Querétaro, 14,29 grados. Para Morelia, 13,23. Lluvia también presente para Cuernavaca, 17, máxima de 28 grados. Así nos recibe el día jueves y también en Guadalajara. No se queda atrás en cuanto a estas lluvias. Tenemos un 50% que es de manera ocasional, pero persiste mayormente por la tarde y por la noche con temperaturas de 16, máximas de 27 grados. Durante el resto del fin de semana, vemos cómo esto va disminuyendo gradualmente. Ya un 40% el día viernes, incluso sábado y domingo, casi descartado. 20 hasta 10% de probabilidad de lluvia muy ocasional. En Puebla tenemos 12,23 grados, la lluvia en un 50%, chubascos ocasionales. Viernes, sábado y domingo esto se mantiene vigente y también disminuyendo esa probabilidad ligeramente hasta en un 30%. Pero hay que seguir saliendo preparado y que nada lo tome por sorpresa. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante. Comenzó el día de ayer, 4 de la tarde con 21 minutos. Y jueves 14 de septiembre le damos la bienvenida a una luna nueva. Que siga teniendo excelente jueves. Es un gusto estar con ustedes y quédense con nosotros. Tenemos mucha más información aquí en Telediario. Excelente jueves, es un gusto acompañarlos. Esta tarde fresca, 23 grados, la lluvia en un 60%, pobreciendo que rápidamente hay un descenso en la temperatura, sobre todo durante la noche. Esto con 18 grados, así se concluye con lluvia en aumento hasta en un 70%. Hay que salir preparado de casa y sobre todo con todos los detalles que le tengo más adelante aquí en Telediario. Gracias, Norma.